Cantar, bailar, actuar, todo a la vez. Y encontrar al actor ideal para protagonizar un musical no es una cosa fácil. Y es por eso que una vez que el productor lo encuentra, no lo quiere dejar ir. Así es, Kika. Por eso, para presentar el siguiente premio, a la mejor actuación principal masculina en un musical, hay que pensar en un grupo de cinco actores con habilidades extraordinarias. Ah, que por cierto, nos hacen recordar que el talento no tiene límite de edad. Así es. Los nominados son... Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical. Ángel Moore y Elio. Carlos Corona, El Hombre de la Mancha. José Luis Rodríguez, Bulo Bulo, El Show. Fernando Prado, Los Miserables. Y el Premio Metropolitano de Teatro es para... ¡Anton Moore de Billy Elliot! ¡Anton Moore hizo casting para Billy Elliot hace dos años en Monterrey! Me va a dar el patatús aquí. Ay, caray, no, 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 no. Pues, no sé qué decir. Creo que agradecerle a todas las personas que me apoyaron en esto. Quiero agradecer a Alejandro Gou. Me tocó sentarme justo al lado de él. Muchísimas gracias por confiar en mí. A Diego Cárdenas, a los niños, Billy's, Michael's, Pepys, niñas. Gracias por apoyarme, gracias por dejarme apoyarlos a ustedes. A mi familia que incondicionalmente me han apoyado en todo esto. Venirse de una ciudad totalmente alejada de esto a vivir aquí en la Ciudad de México es un poco difícil. Pero gracias a mi papá, a mi mamá, a mis abuelitos, me pude honrar. Y este premio va para ellos. Muchísimas gracias. ¡Adiós!